A continuación los invitamos a conocer la información meteorológica de la noche en las diferentes regiones del país. Empezamos nuestro recorrido con el norte del país, donde el cielo seminublado llegaría acompañado de tiempo seco en amplios sectores. Por otro lado, el archipiélago de San Andrés y Providencia promete una noche mayormente seca y una madrugada con posibles lluvias. En el oriente de Chocó, así como en Cauca, Nariño y el occidente de Valle del Cauca, se esperan lluvias locales y sectorizadas durante la noche. Noche mayormente seca se anuncia en los Andes, aunque en sectores puntuales del occidente de Antioquia y de las zonas de montaña de la cordillera se advierten algunas lluvias. Persiste el pronóstico mayormente seco en la Oriloquía, aunque no se descartan lluvias en el oriente de Bichada. La Amazonía vivirá chubascos torrenciales en los departamentos de Putumayo, Baupés, Caquetá y sectores del trapecio amazónico. Finalmente, en la capital del país se espera cielos en nublado acompañado de tiempos secos a lo largo y ancho de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por lluvias importantes y posibles incrementos en el río Zulia, a la altura del sector Puerto León. Atención a las inundaciones registradas en el sector Bellavista del municipio de Puerto Huiches, en norte de Santander. Alerta naranja por moderada probabilidad de ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal de Cesar. Alerta roja por probables deslizamientos de tierra en Tolima, Santander, Norte de Santander, Nariño, Meta, Huila, Cundinamarca, Cauca, Caltas, Boyacá y Antioquia. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. L 761 L 761